De lejos tierras he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero Pero chatita, tú sabes que te quiero, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, entre y pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón, de ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere, tengo esperanzas de algún día ser amado Pero chatita, no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita, en ti pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida, ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita, no me hagas desdicheado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón El amor que te tuve en un tiempo, sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos del viento, y que nunca más se ha recordado Nunca gozo si gano en el juego, y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore, porque siempre que sufro más canto Entre copas, mujeres y canto, voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas, que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido, en el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos, de malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino, hasta el fondo del mar va arrastrando Dios bendiga el malvado destino, que a los dos puede estar esperando Entre copas, mujeres y canto, voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas, que me importan tus malas jugadas Casi casi me agarraste Casi casi te lo digo Si no es por el casi casi, casi, casi me caso contigo Casi casi, casi casi, casi nos casamos Casi casi pero no me Si no es por el casi casi, casi, ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi, casi, que relajo a bien el mundo Casi, casi me convencés, me tuviste entre tus manos Si no es por el casi, casi, casi hubiera más cristiano Casi, casi me despido Casi, casi porque vuelvo Si no es por el casi, casi, de seguro que me quedo Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi, casi, que relajo a bien el mundo Yo soy el solterito que acaba de llegar Buscando un amorcito, que quiero conquistar Jugando por el mundo, lo tengo que encontrar Quiero que sea solito, pa' que me pueda amar Las penas y el dolor, nunca llegan a mí No conozco el temor, porque yo soy así Me gusta vacilar, no se puede negar Con música y mujeres, la vida quiero acabar Como soy solterito, las hago repelar Anzuelos y manganas, me han querido atrapar Soy yo abusadito, me he sabido escapar No quiero tener suerte, porque me caen remar Las penas y el dolor, nunca llegan a mí No conozco el temor, porque yo soy así Me gusta vacilar, no se puede negar Con música y mujeres, la vida quiero acabar Les digo a los amigos que quieran vacilar Que tengan sus amores, pero hasta allí no más Los santos y muy changuitos, no vayan a azotar Porque ya de amarrados, no es fácil escapar Las penas y el dolor, nunca llegan a mí No conozco el temor, porque yo soy así Me gusta vacilar, no se puede negar Con música y mujeres, la vida quiero acabar Tú te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo, por ahí cortando yardas Papá, papá, que no andes, no más contando cuadras Papá, echándole ojos a pancha nomás Mira cómo andas todo, papá, será por hambre o por enamorado Papá busca trabajo, no seas arrastrado Papá y ya no pienses en pancha nomás Tantas promesas Tantas promesas que le has hecho a pancha Papá, ya la llenaste de flores y jardines Papá, si trabajarás, comprarás calcetines Papá, y no pensarás en pancha nomás Aunque le bajes todas las estrellas Papá, al ver se nota Papá, por muy bien que te portas Papá, no traes zapatos Nomás los puros cortes Papá, la pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá, creen que tiene Los pesos de a montones Papá, los puros parches Traes de pantalones Papá, la pobre pancha Tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá, no come hierba Ni flores coloradas Papá, con que la tapas No tienes ni fresadas Papá, pobre de pancha Tarde lo verás Me encuentro triste Desde que se fue mi amada Se la llevaron Para tierras muy lejanas Porque soy pobre Sus padres me la negaron De sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido La estoy soñando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Que el sufrimiento Con querer y no poder Ella decía Que por esa callecita Había un amorcito Que parece una paloma Cáutiva Y triste Que ni a la puerta Se asoma Ella sería Ay, la dueña De mi amor Si estoy dormido La estoy soñando Despierto triste Y suspirando La pobrecita Decía llorando Que sufrimiento Que sufrimiento Con querer y no poder Caparrita consentida Como me has pagado Como me has pagado Más Por eso vivo Tomando Sin poderlo Remediar Alza los ojos Al cielo Y pídele A Dios Perdón Por la herida Por la herida Que le has hecho A mi pobre corazón Pronto tendrás Que pagar Porque me has hecho Sufrir Pero si te lo aseguro Que te vas a arrepentir Te alejaste De mi vida Sin motivo Y sin razón Porque no tienes cariño Ni tampoco corazón Si tienes nuevos amores De a por el amor de Dios Hoy como dice el refrán Tú con una y yo con dos Pronto tendrás Que pagar Porque me has hecho Sufrir Pero si te lo aseguro Que te vas a arrepentir Voy a cantar Un corrido Que traigo En el corazón Tragedia que ha sucedido Del teniente Y pan salió Eran muy buenos amigos Los dos Estaban tomando Y se veían Muy tranquilos La sinfonola Tocando Una mujer cantinera Que se ofreció A acompañarlos Por ser bonita La güera Con besos Quiso engañarlos A ti te quiero Por macho Dijo la güera Al teniente Pero tu amigo El muchacho Y pueda que sea valiente Al escuchar Los amigos Que los amaban Los dos Se vieron Como enemigos Y levantaron La voz Los dos Sacaron pistola La bala La cera Se oyó Cayó El teniente Y la güera También murió Pantaleo La sinfonola Tocando Mientras los tres Se moría Se oía La modesta Y a la Entre las noches Sombría Aquella horrible Tragedia Que hoy Tocan La sinfonola Toda la gente Recuerda Por un amán Tocornadora Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía Que yo te amé Tocco en mi vida Y aunque de ti Me separes Tocco en eso Que yo abandonarte a ti Tocco en mi vida Tocco en mi vida Y aunque me den de balazo Tocco en mi vida Tocco en mi vida Y aunque de ti Tocco en mi vida 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 Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? ¿Quién me lo quitará? Vida mía, que yo te amé Tope en mi vida, y aunque de ti me separe Tope en eso, que yo abandonarte a ti A esa mujer yo le de seguir amando A esa mujer yo le de seguir los pasos Tope en mi vida, y aunque me den de balazo Tope en eso, que yo abandonarte a ti Eres como la piedra Ni sientes, ni sufres, ni sabes llorar Ni miras al cielo, ni sabes amar Ni tienes quien te quiera Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue por donde tú vas Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día de quererme Arrepentido Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día de quererme Arrepentido Por ningún motivo mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego Yo fui culpable Si no vuelves yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas Ya te perdí Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste nunca dejar De ser mi querer No me haces que enveje Pero no tan fuerte No me haces que enveje No me haces que enveje Pero no tan fuerte No me haces que enveje Por pensar que enveje Por pensar que no me olvidabas Que un día te perdí Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste nunca dejar De ser mi querer En mi voz Yo traigo el alma Cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Enmarcado en los violines De un mariachi jaliciense Y amparado por un traje Y un rebozo nacional Con canciones Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me cerra pa' Con canciones Con canciones yo disipo La amargura y la tristeza Con canciones yo revelo La nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto La crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Y soy puro corazón Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me cerra pa' Música Bajo el cielo mexicano He nacido cancionera Y por eso hasta las penas Yo las hago una canción Porque el canto Porque el canto de mi pueblo Va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava Música De todita mi nación Música Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Me cerra pa' Música Mi modo, mi modo, mi modo No sé explicarme qué es lo que tengo que hacer Mi modo, mi modo, mi modo Todos me dicen que yo olvide esa mujer Yo sufro y por tanto yo lloro De una pasión que me dejó ese querer Mirando incansable mi vida Ni modo, mi modo, mi amor Música Yo pido a la Virgen Morena No me abandone que me ayude a soportar Mi vida es tan triste y amarga Ella es quien puede ayudarme a consolar No tomo por no emborracharme Porque yo siento que ni así puedo olvidar Fracasos que amargan mi vida Ni modo, mi modo, mi modo, mi modo Música Música Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo, mi modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, mi modo Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida, mi vida Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo, mi modo, mi modo, mi modo ¡Aquella noche llena de estrellas! Que nos besamos por primera vez Que nos besamos por primera vez Que me decías Miren, no puedo No lo conozco Ni sé qué en él Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que nos besamos por primera vez Que me decías Miren, no puedo Vuelva mañana Vuelva otra vez Me prometiste Me prometiste Quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Que nunca, nunca Me olvidaría No se te olvide No se te olvide Que ayer juraste Un compromiso Que me querías Con toda tu alma Y tu corazón No te regues Aguayo Que aquí estoy yo Las dos resaltas De la capilla Tarde con tarde Las dos Por el sol Allí habitaban Dos palomitas Allí formaban Unido de amor Aquí me tienes En tu ventana Dándote quejas Mi corazón De medianoche Hasta en la mañana Cantan los gallos Y sale el sol Me prometiste Quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Me lo decías Que nunca, nunca Me olvidaría No se te olvide Que ayer juraste Un compromiso Que me querías Que me querías Con toda tu alma Y tu corazón Esto que voy a contarles A mí no me lo contaron Que por el amor De un hombre Dos hermanas Se mataron Que como dos bravas hembras Ahí tiradas quedaron Rosa Alba Rosa Alba dice A su hermana Ese hombre Me pertenece María Asunción Le contesta Eso a mí No me parece Primero Vamos a ver Cual de las dos Lo merece En una baraja Nueva Como taures Jugaron El cariño De aquel hombre En un albur Lo apostaron Cuando Rosa Alba Perdió Ahí fue donde Él empezaron Como no supo perder Se levantó Empurecida Ahora No más Por capricho Yo he de ser La preferida Pues este hombre Ha de ser mío Aunque me cueste La vida María Asunción María Asunción Irritada Resuelta Le contestó Eso que acabas de hablar Eso mismo Digo yo No creas que te tengo miedo Y a la hora se nos llegó Se agarran apuñaladas Como dos piedras sangrientas Ya nadie pudo evitar Aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde Ya las dos estaban muertas Con dolor y sentimientos Yo les digo lo que soy Un pobre tirado a vicios Por culpa de un mal amor El vino que es buen amigo Y no me aconseja amar Me dice que no lo tomes Porque él no me hace olvidar Pero ya las copas se me hacen muy chicas Ahora piro media que sea de mezcal Traiga la botella pa' echármela toda Porque copas no me llenan ya Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa a ti mi cuate? Nada malo Nada malo amigos míos Yo tomo por un querer Que lo quiero con el alma Y no lo puedo olvidar El vino que yo me tomo Me hace recordarlo más Cantinero sírvame otras dos botellas A mis buenos cuates Yo quiero invitar Porque sabe Dios que será de mi vida Si la ingrata no me quiere ya Y si tomo mucho por ese amorcito No crean que por eso yo soy un perdido Todos mis amigos podrán darse cuenta Que lo hago pa' ver si lo olvido Música Hierba mala que en mi huerto se he enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Música Aquí tengo hoy un amor aquerenciado Que no encuentro la manera de dejar Música Hierba mala que a semillas donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre que se enreda Con mujeres que les gusta malo ya Música Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero con ardiente predecir Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mi ni una ilusión Música Hierba mala que en mi huerto se he enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo hoy un amor aquerenciado Que no encuentro la manera de dejar Este verso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te aprontas donde nadie te haya hablado Música 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 Puede que sí, puede que no Pa' no gerrarle quién sabe Te me has metido tan cabrosito Que a lo mejor vos te sale Música Ya para qué digo que no Cosa la mera resulta Música Como el borracho que en la parranda Paga con cárcel y multa Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Va a ser lo mejor Música Música Quién sabe yo Dónde leí Que al corazón no se monta Y que la vida sin un cariño Es como feria sin bandas Puede que sí, puede que no Pa' no gerrarle me callo Pero a la virgen ahora le llevo Sus florecitas de mayo Música Vamos dejándole al tiempo Que fue el consejero En cosas de amor Vamos poquito a poquito Sin muchas carreras Va a ser lo mejor Música Música Maldita cobarde Te dejaste mi vida Dejaste mi vida Dejaste mi vida Sin una ilusión Música Te has ido muy lejos De andar por el mundo Haciendo pedazos Mi fiel corazón Música Yo siempre fui bueno Muy bueno en la vida Pero fue el destino el que nos separó, ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me tocó, me siento tan solo, tan solo en la vida sufriendo esta herida por ese querer, ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer ella anda contenta con otros amores cambiando mi vida por dicha y placer así son las hembras, no tienen conciencia, nos cambian muy pronto por otro querer si tarde o temprano quiere arrepentirse ya será muy tarde para remediar si algún día regresa y piensa buscarme tendrá que encontrar ocupado el lugar me siento tan solo, tan solo en la vida sufriendo esta herida por ese querer ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer puede que sí, puede que no, pa' no gerrarle quién sabe te me has metido tan cabrosito que a lo mejor vos te sabe ya para qué digo que no, cosa la mera resulta como el borracho que en la parranda paga con cárcel y multa vamos dejándole al tiempo que fue el consejero en cosas de amor vamos poquito a poquito sin muchas carreras pa' hacerlo mejor quien sabe yo donde leí que al corazón no se manda y que la vida sin un cariño es como feria sin banda puede que sí, puede que no, pa' no gerrarle me callo pero a la virgen ahora le llevo sus florecitas de mayo vamos dejándole al tiempo que fue el consejero en cosas de amor vamos poquito a poquito sin muchas carreras pa' hacerlo mejor ya no te acuerdas de aquellos tiempos cuando la vida te sonreía cuando gastabas mucho dinero y que en tus brazos yo me dormía fue una tormenta en un vaso de agua todos tus moños se te acabaron después de amarte por tu dinero todos tus cuates se abandonaron ya te creía luna del cielo porque en la tierra todos te amaban nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonarán buenos consejos te ha dado el tiempo para que aprendas para que aprendas como se vive pa' que comprendas que en los amores tener dinero de nada sirve después de todo no eres culpable tu barcolumbre fue tu pecado ya no te acuerdas ya no te acuerdas que hace dos años serás la esposa de un diputado ya te creía luna del cielo porque en la tierra porque en la tierra todos te amaban nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonarán en los mares de agua fría un barco cruza volando y entre sus olas se llevó a la joven que estoy amando cruzando por esos mares se fue mi amor navegando dejando mi corazón por sus besos suspirando le dije a los marineros que si ellos sabían de amores regresarán a su puerto para calmar mis dolores ya hablé con una gaviota con blancas alas de plata para buscar por los mares a esta mujer ingrata me dijo una golondrina volé por los mares muertos para ver si la encontraba también crucé los desiertos aquí me siento a cantar a contemplar las estrellas si no regresa mi amor me voy a vivir con ellas yo soy el que antes lo fui me recuerda me recuerdas corazón corazón corazoncito si en un tiempo me ausente otra vez ya estoy aquí recordando tu amorcito si alguien ya se atravesó me ha tratado de pisar también mi sombra que lo entienda de una vez que a tu amor lo mando yo su presencia aquí me estorba a eso vengo pedacito de mi som para entregarte toditito el corazón para que vean que yo soy el mero mero y en donde quiera trole a mi chicharrón por eso ando por aquí para ver que gato pegue el primer salto pues que salte de una vez y no trate de espantar estoy curado de espanto aquí traigo mi alazán el caballo que siempre ha sido mi amigo a tus órdenes esta linda de mi corazón si te quieres ir conmigo a eso vengo pedacito de mi som para entregarte toditito el corazón para que vean que yo soy el mero mero y en donde quiera trole a mi chicharrón hasta cuando chaparrita traes a mi amor navegando el plazo que nos pusimos ya se nos está llegando ya me lo habían advertido que me ibas a abandonar por andar dentro metido con prendas que pagan más el pedir no es exigir y el dar si es voluntad a que mi suerte es tan loca hasta cuando me cambiará hasta cuando me cambiará por andar de enamorado la vida me va a costar todos dicen que te olvide y no te puedo olvidar en papel blanco te escribo porque blanca fue mi suerte chaparrita de mi vida que ganas teña de verte el pedir no es exigir y el dar si es voluntad a que mi suerte tan loca ¿Hasta cuándo me cambiará? ¡Ay, qué miradas tan serias cuando ya no hay interés! ¿Mi suerte será la mala o el mundo andará al revés? El pedir no es exigir y el dar sí es voluntad ¿A qué mi suerte tan loca hasta cuándo me cambiará? El pedir no es exigir y el dar sí es voluntad Tú tratarías de volver Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión Sin tenerte compasión Hay amores en la vida Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Que me hizo hasta llorar Cuánto me han apasionado Ya perdí la esperanza De traerlos a mi lado Poquitos aceitunados Que me traen con sentimientos Si tienen amor con otros Si tienen amor con otros Avigénmelo al momento Ya me voy, ya me voy suspirando De seguro hoy me voy a emborrachar Ya me voy, ya me voy delirando Sabe Dios no los vuelvo a mirar Yo ni modo de enojarme Yo ni modo de llorar Si piensan abandonarme Yo también sabré olvidar Algún día recordarán El tiempo en que nos hicimos Y también se acordarán De los gustos que nos hicimos Ya me voy, ya me voy suspirando De seguro hoy me voy a emborrachar Ya me voy, ya me voy delirando Ya me voy, ya me voy delirando Sabe Dios no los vuelva a mirar ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? ¿Por qué yo te adoré? ¿Por qué yo te adoré? Si no me perteneces La vida traicionera La vida traicionera Engaña siempre, siempre Y cuando más se quiere Se hiere al corazón No te culpo yo a ti Culpable es mi destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas Y ahora que te alejas ¡Ay! Que triste a mí me dejas ¿Por qué tú me besaste? Si no eras para mí ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? ¿Por qué yo te adoré? Si no me perteneces La vida traicionera Engaña siempre, siempre Y cuando más se quiere Se hiere al corazón No te culpo yo a ti Culpable es mi destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas ¡Ay! Que triste a mí me dejas ¿Por qué tú me besaste? Si no era para mí Si no era para mí No sufro Yo sufro y por tanto yo lloro Una pasión que me dejó ese querer Mirando incansable mi vida Ni modo me conformaré Yo pido a la Virgen Morena No me abandone Que me ayude a soportar Mi vida es tan triste y amarga Ella es quien puede ayudarme a consolar No tomo por no emborracharme No tomo por no emborracharme Porque yo siento que ni así puedo olvidar Fracasos que amargan mi vida Ni modo me conformaré No tomo por no emborracharme No tomo por no emborracharme No tomo por no emborracharme Ni modo, ni modo, ni modo Mis ilusiones me abandonan y se van Ni modo, ni modo, ni modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Ni modo, ni modo, ni modo Ni modo, ni modo Mis ilusiones me abandonan y se van Ni modo, ni modo, ni modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Ni modo me conformaré De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Te quiero mucho con todo el corazón Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón 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 Tenía que suceder, yo ya lo presentía Que te iba a perder, que me ibas a sacar de tu vida Pero hay iluso pensar que eternamente tú serías mía Y hoy que te vi con él, me pude convencer Que me mentías, que nada fue verdad Cuando en todo lugar decías que me querías Pero qué coraje me da pensar que en tus ojos se miran Que te habla el oído y que tú, cuando lo besas suspiras Pero qué coraje me da saber que no me necesitas Y que ya nunca más mis labios besarán Tu piel de niña Era iluso pensar Que eternamente tú serías mía Y hoy que te vi con él, me pude convencer Que me mentías, que nada fue verdad Cuando en cualquier lugar decías que me querías Pero qué coraje me da pensar que en tus ojos se miran Que te habla el oído y que tú, cuando lo besas suspiras Pero qué coraje me da saber que no me necesitas Y que ya nunca más mis labios besarán Tu piel de niña Tu piel de niña Y que ya nunca más me da saber Cuánto sufrí cuando te fuiste de mi lado Creí morir de pena y desesperación Yo si te amé yo de ti estaba enamorado Y tu partida me dejó sin ilusión Hasta lloré como jamás había llorado Y por tu culpa casi pierdo la razón Hasta saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que a marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo a otro Hombre que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieres ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Has de saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que al marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo a otro hombre Que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieras ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó lo que me hiciste un día sufrir No me interesa lo que me hiciste un día sufrir No me interesa lo que me hiciste un día sufrir No me interesa lo que me hiciste un día sufrir Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pedía yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde dudabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de un tindón Echos de un tindón Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé ¡Cantan de amor! ¡Cantan de amor! Te necesito, me haces falta para ser feliz No quiero ser una aventura, quiero ser de ti Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado Desesperar Día a día, te necesita un corazón Que está cediendo de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Vida mía, te necesita un corazón Que está cediendo de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Vida mía, te necesita un corazón Que está cediendo de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón 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 Iré, iré, iré llegando a donde se encuentra mi amor Yo sé que está en tu corazón 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 Gracias.